Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. 11.000 policías salieron a las calles para resguardar la seguridad de los empleados públicos. Este viernes se comenzó a entregar el aguinaldo a los 165.000 trabajadores del Estado. En Nicaragua se conmemoró el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tránsito. En Managua, un grupo de niños elevaron globos naranjas para recordar a quienes han fallecido. En Internacionales, los republicanos condenaron la acción ejecutiva de Barack Obama para forzar las reformas migratorias. La noche del jueves, el presidente de Estados Unidos anunció que casi 5 millones de migrantes podrán trabajar legalmente y no serán deportados. En Deportes, Luis Enrique aseguró que Messi dice estar a gusto con el Barcelona. El entrenador respondió así a los rumores de que el argentino podría irse a otro equipo. En Fama, Marilyn Manson negó estar vinculado a un video en el que el Ana del Rey actúa una violación. El cortometraje en el que aparece el rockero y el actor Elliot Rock ha generado polémica por sus crudas escenas. Para ampliar estas y otras informaciones, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.